No, 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 oh, oh, oh David Deere, The Real Girls Soy un muchacho de la época actual Un poco tímido y distinto a los demás Me gusta esa chica y quiero enamorarla Y aunque es antiguado mi vida entera entregarla Amigo tú que entiendes, que tienes la experiencia Dame un consejo y dime paciencia Amigo mío, sé que la moda ha cambiado Y el detalle más hermoso se ha olvidado Yo te aconsejo, le hables con ternura Y así verás que se enamora con locura No trates de entender, así es la mujer Solo hay que amarlas, ganarse su querer Dile al oído, estás bella y te quiero Dale una rosa como todo un caballero Y no te olvides llevarle serenata Dile te amo al son de una bachada Dile al oído, estás bella y te quiero Dale una rosa como todo un caballero Y no te olvides llevarle serenata Dile te amo al son de una bachada Oh no, 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 Que es cursi el llevar hoy ser el gato Y esté de moda ya usar traje y corbata Pues en esencia la mujer nada ha cambiado Ella quiere siempre un caballero enamorado No hay nada que entender, así es la mujer Solo hay que amarla, es ganarse su querer Dile al oído, estás bella y te quiero Dale una rosa como todo un caballero Y no te olvides llevarme serenata Dile te amo al sol de una bachata Dile al oído, estás bella y te quiero Dale una rosa como todo un caballero Y no te olvides llevarme serenata Dile te amo al sol de una bachata 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 Dile al oído, estás bella y te quiero Dale una rosa como todo un caballero Y no te olvides llevarme serenata Dile te amo al sol de una bachata